¿Qué tal? Soy Jonathan Méndez, asesor inmobiliario en Baja California y pues te quiero dar la bienvenida a mi programa todos los sábados en Méndez Vende y un saludo especialmente, estamos aquí grabando desde la ciudad de Tijuana y es por eso pues que traigo estos audífonos porque aquí hay más ruido de lo habitual de donde tienes tu casa allá en San Quintín, Baja California. En fin, esta mañana me gustaría platicarles sobre el tema de los impuestos que se tienen que pagar en una compraventa inmobiliaria que son cuatro y me gustaría dividirlos en dos partes la primera es el impuesto que le toca pagar al propietario, ese impuesto se llama ISR el ISR puede llegar hasta el 25% de las ganancias o de las utilidades que está teniendo el propietario al vender esa propiedad. Hay diferentes maneras de calcularlo, también estrategias fiscales para poder reducirlo y en algunos casos también pudiese exentarse este impuesto. La segunda parte de los impuestos es la parte que va a tener que pagar el comprador, que son tres muy rara las veces paga los tres, pero vamos, con el primero es el ISAI que es el 2% del valor de la compraventa y ese impuesto pues no hay nada que podemos hacer más que pagarlo. En segundo lugar está el impuesto del IVA, que es el 16% y solamente aplica en las propiedades comerciales y es el valor que se le va a pagar que tienen las construcciones, es el 16% que es el impuesto del IVA solamente, aclaro, en propiedades comerciales. Y en tercer lugar, que es muy raro pero sí se da, es el ISR por comprar una propiedad a un precio más bajo de lo que haya arrojado el avalúo. Entonces, si tú estás pensando, estás considerando vender o comprar una propiedad bueno, pues antes de hacer cualquier trato, cualquier negocio pues te aconsejo que te sientes, te tomes el tiempo y hagas el cálculo de estos impuestos que en su momento se tendrían que pagar. Y para esto, pues puedes acercarte a tu asesor inmobiliario de confianza él te puede guiar en este proceso pero también hay licenciados especializados en el tema fiscal pero también puedes acercarte a tu notario de confianza para que te haga un cálculo exacto de los impuestos que se van a ver involucrados en una compraventa. Pues en resumidas palabras, nuevamente, son cuatro impuestos los que se tienen que pagar en una compraventa inmobiliaria número uno ISR, número dos tienes el ISAI, número tres el IVA y número cuatro el ISR solo en el caso de que se compre a un valor menor de avalúo. Pues es todo lo que tengo para ustedes este sábado nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios se despide de ustedes Jonathan Méndez tu asesor inmobiliario aquí en Baja California Dios les bendiga y pues a seguir disfrutando este bello clima aquí en la ciudad de Tijuana hasta luego